All right, vamos a comenzar mis queridísimos traders, bienvenidos, bien hallados a una edición más de análisis de trading y de clase de mercados del día de hoy 6 de julio 2021. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación esta clase de hoy análisis de los índices mundiales y las materias primas. Lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas. All right, antes de comenzar, como siempre debo leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto solo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Vamos al mercado. A ver un momento. ¿Cómo estamos mis queridísimos traders? Bienvenidos, bien hallados. Hola Oscar, Sandor, Edwin, Diego, Diego Magoricio. Bonita tarde, un fuerte abrazo. Jesús, hola. Charlie, buen día, un abrazo. Por fin puede verte en directo. Saludos, que tengas bonitas vacaciones. Otra vez. Gracias Edgar. Mañana partimos. Ya os diré el destino cuando vuelva, porque eso siempre digamos que es como de mala suerte, ¿no? Se dice a la vuelta. Cuando vuelva os diré el destino. Obviamente en estos tiempos en los que estamos no me iré muy lejos y el lunes que viene estaré de vuelta. O sea que me voy cinco días y ya el lunes estoy de vuelta y mis vacaciones de verano ya están más o menos vistas. Creo que es un buen momento. Además los mercados están muy sosos. No hay mucha cosa. La gente está muy tranquila. En la sala también lo podéis ver que hay mucha tranquilidad. Mucha gente de vacaciones, etcétera, ¿no? Entonces creo que es un buen momento. Como os digo, me voy mañana y el día 12, lunes, estoy con vosotros de vuelta, ¿vale? Si alguien no ve que ve que... Bueno, el calendario está subido, pero si alguien ve que no hay clase o lo que sea, que no se asuste. Que es por eso que el otro día había un chico preguntando, ¿dónde está Carlos? No sé qué. Que mire el calendario porque ahí se pone. Y además si está en clase, pues él lo va a ver porque se lo voy a decir. Lo vais a escuchar. Entonces nada, el lunes estaré de vuelta. Hola, José. Buenas. Ha sido muy curioso y muy gracioso porque fijaros este trade, yo no estaba adelante. Me olvidé después de... Por cierto, tengo que pediros disculpas. Primero porque la sesión tenía que haber empezado hace un rato, ¿vale? Y Facebook me está dando problemas. Creo que pronto voy a cambiar a... Probablemente empiece a transmitir en otro lugar a la vez. En dos sitios a la vez y el que quiera entrar en Facebook, pero el servicio pues no es estable. Digamos que a veces tarda un buen rato en conectar, me baja a 720p. Ahora mismo estáis viendo la resolución, es mucho menor, de la resolución original que yo tengo aquí. Si no podéis leer estos numeritos, es que... O estos números en otra plataforma, sí que deberíais de ser capaces de verlo. Bueno, la cuestión. Que eso, eso por un lado. Por otro lado... ¿Qué os iba a comentar? Dos cosas. Vale, el tema de que vamos a... Voy a ver si podemos streamear en otras, también en otros lugares, ¿vale? Pero bueno, yo os avisaré con eso. A la vuelta. Y básicamente revisar un poquito para esta semana lo que se estaba comentando. Era que no hay días tampoco de muchas, muchas, muchas noticias. Quizás el viernes hay un poquito más de desempleo del dólar. Estoy viendo esta semana. Que es una semana que no hay mucha cosa. A ver, un momento. Hola, Lu. No hay mucha cosa. El viernes desempleo y poco más. Desempleo el viernes de Canadá y de Estados Unidos y poco más, ¿vale? No hay muchas noticias esta semana. Ah, sí, esto era, bueno, lo que os quería enseñar. Fijaros este trade del oro. Yo no estaba delante aquí. Me olvidé un poco. Fijaros esto. Qué situación de hoy. Esto es, digamos, el Fibo, lo que quiere esto con un Fibo, ¿no? Esto es de lo mejor que te puede dar un Fibo, claro. Yo he cerrado un trade hoy, chicos. Fijaros, una operación y ya está. O sea, no necesitas... Y es para dejar correr, la verdad. Esta es para dejarla correr o cerrar un trozo y dejar correr. La entrada, no me digáis que no ha sido buena. Porque si me decís que no ha sido buena la entrada ya... Vale, os estoy enseñando este trade aquí que hemos hecho en directo antes. Vale, fijaros como el precio ahora marca un pinbar. Y lo deja perfecto ahí. Toca al 382, perfecto. O sea, más limpio que eso no puede haber nada. Podría haber aguantado. Yo no estaba delante, como os he dicho. Prefiero, he preferido cerrar en este caso. Aquí es donde está interesante entrar con dos trades, por ejemplo, con diferentes entradas. Hacer una entrada y luego hacer otra y luego otra. O dos o tres. Y así puedes poner un take profit 1. Por ejemplo, ahora cierras take profit 2 y dejas un take profit 3 más abajo. No sé si me explico. ¿Vale? Es decir, dividir tu riesgo en tres entradas. En este caso, por ejemplo, a mí, que mi idea también me gustaba. Era interesante dejar correr. Pero, por otro lado, también, como no estaba delante, sé que voy a estar fuera esta semana. Me importa poco no dejar correr. Me da un poco igual. Lo de siempre. Euro dólar, libra dólar. Ya están otra vez volviendo a dar otra vez esa confirmación de continuación bajista. Fijaros, la libra dólar, ¿eh? Esto, vamos, o sea, esto para mí, chicos, son los regalos más bonitos y más interesantes. Y esto es de libro. Esto es una cosa maravillosa. Impulso bajista, toca el fibo perfecto, 6, 1, 8 y para abajo. O sea, tú puedes entrar ahí. No hay nada que te detenga de vender ahí con un stop loss de 5 pips o menos, ¿vale? Puedes entrar ahí con un stop loss de 10 puntos, ¿vale? No hay nada que te detenga a hacer eso. Entras en el 6, 1, 8, impulso bajista, retroceso, perfecto, al 6, 1, 8, a la que me empieza a rechazar. Puedes entrar ahí perfectamente y fíjate, imagino, Sandor, que habrá sacado algo. Estabas en venta, creo. Tienes un 10 pips, 80, un 8 a 1, 1, 8. Todos los pares de nuevo se han vuelto a poner a favor del dólar, que era lo que estábamos esperando. Excepto el oro, la plata, y eso ya me indica que, bueno, quiero decir, no, también el oro y la plata, claro, que tenía mucho que ver, ¿no? Todo esto, fijaros, este trade del oro. No me importa, no me lamento, pero fijaros esta entrada, ¿vale? Por eso aquí la ejecución, yo ahora tengo que pensar y decir, ¿cómo puedo ejecutar esto mejor la próxima vez? ¿Qué parámetros? ¿Qué cositas? Claro, exacto, no pasa nada. Podrías haber sacado menos, también, ojo. Sandor dice, sí, podría haber sacado más, pero conservo el kiwi. A Sandor ha vendido el libra dólar y kiwi dólar. Entonces, claro, los podrías, esos no nos valen, es lo mismo que lo mío en el oro. No nos valen, porque si hubiera cerrado ahí, que tenía un motivo, ¿vale?, de Fibo. Si hubiera cerrado ahí, si hubiera dado la vuelta, diría, ¡ah, qué bien hice en cerrar ahí, tal, y tal, y tal, y tal, ¿vale? Entonces, la pregunta es en la estadística, digamos, estadísticamente, ¿cómo puedo yo asegurarme e intentar sacar siempre el mayor recorrido posible? Entonces, lo que os decía, sí, que este viernes tampoco hay especial, porque estoy fuera. Entonces, también os pido disculpas por eso, porque este viernes no habrá especial. También, si tenéis oportunidad de tomar un descanso, pues también os animo a que lo hagáis. Y nos veremos el lunes que viene, ¿vale? Ya con las pilas recargadas y a tope. Sí, Mateo, justo lo estaba revisando, que al final la libra ha sido un poco todo. La verdad que yo esta semana, fíjate, con el poco tiempo que he estado y lo he clavado, aquí es donde la experiencia yo lo veo, que digo, joder, se nota, ¿no? ¿Qué experiencia tengo? Es que soy un perro viejo, porque ya te hueles un poquito la acción. Entonces, no te sorprende prácticamente nada ya. Y el dólar index está por encima del 9,240. Y todos los pares han dado un retroceso contra el dólar, que se ha notado muy claramente. O si dólar, vamos a una hora, cuatro horas, ¿vale? Retroceso, todo el mundo se ha posicionado a favor del dólar. Euro dólar, mínimo retroceso, todo el mundo a favor. Libra dólar, a la mínima que ha habido en retroceso, todo el mundo a favor del dólar. Entonces, se han alineado los planetas. Dólar yen, ojo, que fíjate que justo el yen está muy fuerte hoy y está aguantando muy bien contra el dólar. El yen japonés, ¿vale? Dólar CAD, lo mismo, se alinean, te da el descuento. Se ha puesto todo un poquito a favor, ¿no? Todo se ha alineado. Hemos visto también un poquito de pistas en el petróleo. Fijaros. ¡Guau! ¡Qué rechazo! También le tocaba un poco, ¿no? Resistencia en el 77. En el 77, incapaz de aguantar por encima del 7533. ¿Qué es eso? Es que si nos generamos unas expectativas en base a unos entendimientos de soportes y resistencias, teniendo en cuenta la tendencia y niveles importantes, operar ya no es tan doloroso. Es decir, vemos que no ni siquiera rompe el 77 y tira el 7533. Lo tira como si fuera mantequilla. Lo atraviesa como si no hubiera absolutamente nada. En una zona donde previamente hubo jarana, que decimos aquí también, podéis buscar esa palabra. Son palabras ya que casi prácticamente no se usan. Y me gusta que usemos ese tipo de palabras. Probablemente venga del árabe. A ver la rae que da jarana. Jarana. Diversión bulliciosa y alborotada. Pendencia, alboroto, tumulto. La número 2. Y la número 3. Trampa, engaño, burla. Sería aquí un poquito la que buscamos. Por ejemplo, ahí estamos viendo que en El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua es una deuda. Tengo jarana, tengo deuda. En este caso estamos hablando de este tipo de significado. Trampa, engaño, burla. Alboroto. Tumulto. Ahí hubo jarana. En esta zona hubo pelea, hubo trampa, aparece alcista en el petróleo. Hubo trampa, aparece alcista, te saca el nuevo máximo. Ah, qué bien, todo perfecto. Pero es que por debajo, uff, estoy doloroso, estoy pagando. Entonces, y tumba el 75, 30, como digo. Esa lectura es importante que la tengamos. Pero da igual, por muy bien que leas el mercado, necesitas un control del riesgo, unas reglas, una disciplina. Es decir, es que da igual, por muy bien que lo leas. ¿Vale? Control del riesgo, disciplina, ejecución, una serie de cosas. Vosotros tenéis la lectura, tenéis la técnica, que lo sé, o estáis aquí conmigo. Mirad qué os falta. Si son las reglas, si es la disciplina, si es la ejecución. ¿Vale? Entonces, ahora tenemos un modo de mercado en el cual dólar plus, dólar strong, dólar fuerte. Y puede ser que marque la tónica. Yo me voy mañana y obviamente no voy a operar. O sea, yo no opero, si estoy de vacaciones, no opero. Es algo que tenéis que tener en cuenta. Vamos, es algo básico, ¿no? Si dólar y yen son divisas refugio, ¿empezará la caída de las bolsas? No lo sé. Pero vamos a ver ahora las bolsas, que es algo que iba. ¡Uf, uf, uf! Que no lo había visto. Pero bueno, pero y esto. Pero y esto. Ojito, 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 ojito. Pues sí puede ser que se está cobrando, ¿vale? Se está cobrando. Y eso sí que es posible, ¿eh? Que se esté cobrando en la bolsa. Es verdad que ha salido un dato del dólar a las 4, pero bueno, no ha salido malo. Peor de lo esperado. Voy a mirar los índices un poquito, ¿vale? Charly, ¿será que por fin inician los retrocesos en los índices? Pues es que no lo sé, ¿no? Es lo que comento. Que esto, si lo ves desde lejos, claro, sigue siendo burbuja, ¿no? O sea, por mucho que haya habido hoy un día de bajada, lo que hay que ver es la correlación. Si baja el índice y sube el dólar, sí que puede significar que están cambiando papel por dólares, ¿vale? Cuando hablo de papel, hablo de acciones. Sigue siendo normal en diario, en marco temporal alto. Esto es el SP500. Sigue teniendo un comportamiento totalmente normal. Ahora ya en intradía, si lo miras en intradía, sí que hay un poquito de pánico, ¿vale? Así que hay un poquito de pánico, ¿vale? Y ahora es probable que se mantenga así todo el día. Para mí comprar no es una opción hoy. Pero la cuestión es que rápidamente pueden aparecer compradores otra vez de nuevo. Vale, la zona de los 4.270. 1.270. Toda esa zona es soporte. Entonces, el punto de pánico para mí todavía queda mucho y tiene que romper. Esto es el SP500. Hay mucha gente que toda esta zona, todo esto va de cuando baje, tenéis que pensar, chicos, ¿vale? En esto. Todo esto, precio, cuando baje van a querer comprar. No lo van a ver como una oportunidad de, ¡ay, cierro, qué miedo tengo! No, lo van a ver como una oportunidad de comprar. Igual que esta, igual que esta, igual que esta, ¿vale? Eso lo tienes que tener en cuenta. Para mí. Pero si ya empieza a romper este y este, estos dos mínimos anteriores, ya a lo mejor esa compra de aquí se empieza a asustar un poco, ¿vale? ¿Me comprendéis? Pues, trading en tres dimensiones, pensar en qué puede estar haciendo el otro, qué puede estar haciendo el resto de personas. La psicología, ¿vale? Importantísimo. Entonces, toda esta zona es zona de compra. Yo, lamentablemente, me guste o no me guste, sigo alcista. O sea, no me gusta, pero sigo alcista. ¿Por qué? Porque el precio, de momento, no ha cambiado. Y el precio va a misa. Entonces, me da igual lo que yo lea, lo que yo... El precio, de momento, hasta que no empiece a hacer fallos y a caer, la tendencia sigue siendo alcista. Hoy no voy a comprar. Me puede gustar para vender en intradía, pero de momento la tendencia sigue alcista hasta que no tumbe este nivel. O este. Con fuerza, ¿eh? Es mi opinión, ¿vale? Que hoy, por ejemplo, es un día muy interesante, maravilloso, para el intradía, pues, disfrutar el swing del día y buscar un descuento a venta. Pero, ya está. Hoy. Mañana veremos. ¿Vale? Esto es el SP. Muy bien, Noe dice, esperar esta mañana para buscar oportunidades. Ya los movimientos se dieron, afortunadamente, en positivo. Es muy importante también mantenerlo ganado y aguantar y tener paciencia, ¿vale? Sandor, había falta de disciplina, control y riesgo. O sea, todo. No es cierto, Sandor. Tú tienes disciplina, control y riesgo. El tema es el grado en el cual los tienes desarrollados. Todo el mundo tiene cierta disciplina, cierto control y cierta gestión de riesgo. Todo el mundo, ¿eh? El tema es el nivel, el grado de trabajo y de desarrollo que tengas. Hay disciplina de un piloto de combate, de caza. Hay disciplina de un deportista. Hay disciplina de... Hay diferentes niveles de disciplina. Pero sí que tienes parte de la base de que ya tienes algo, en realidad. El tema es al nivel que tú lo quieres tener, amigo. Esto es el Nasdaq. Sigue totalmente alcista y en diario ni siquiera encuentro un punto para vender, ¿eh? O sea, es que está... Os lo digo de verdad. Yo hasta que no tumbe los 14.000 en el Nasdaq, para mí, vamos, todavía no veo nada en diario semanal. Nada. El Nasdaq es este y, bueno, de momento para mí es un burbujote, un burbujón, vamos, pero bastante potente y yo, vamos, para mí vender lo veo lejano. O ver un cambio de que yo piense que la gente se va a animar a ventas. Bueno, 14.600. Nos está dejando una pequeña estrella del amanecer del Nasdaq, dice, una pequeñita así, y puede ser el origen de todo o de nada. Ese pinbar, ¿no? Esas velitas, la estrellita, impulso alcista, ¿vale? Una vela de cuerpo sólido y luego la formación bajista con el pinbar y el doji. Pero, claro, te estás dejando un montón de velas alcistas, como esta, 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 y aquí una de dinero metido de locos, ¿vale? Es una vela bajista y 40 alcista. Es que, claro. La noticia del verano va a ser la gran corrección, esperemos. Sería sorpresivo también, porque la gente está afuera. Yo no sé si va a empezar ahora. Me apetecería más que me la dejaran cuando volviera de vacaciones. Por favor. Agosto, septiembre, octubre, que es una buena época también. En octubre, para hacer un crash. Y luego el rally de Navidad. Ya bajé dos, tres meses. Ya veremos, no sabemos el día de mañana. De momento todavía los índices están muy alcistas. Yo hoy no compraría, porque es la veo débil, pero todavía hasta que vea de fuerza de verdad, lo que hay que tener cuidado, simplemente, si estáis vendidos, atentos con los soportes, ¿vale? Hola, Tito, buenas. Y esto es el Dow Jones, de momento el menos favorecido, pero me da a mí también que va a ser el que menos vaya a caer luego, la verdad. Me da a mí que va a ser también eso, ¿vale? Porque son empresas muy necesarias, siempre os lo digo, Blue Chips, empresas con bastante presencia en el día a día y en los servicios, y estas empresas luego aguantan bastante bien las crisis, ¿eh? Sí, hay sesiones hoy, Mateo, pero ya mañana ya me voy, ya no me daba tiempo a salir hoy y digo, venga, no les voy a dejar sin sesión. Me podría haber ido esta tarde, esta noche, ¿qué tal?, con el vehículo, pero no, no. Voy a daros esta sesión y a seguir toda la tarde dejándoos alguna cosita preparada y esta semana pasa volando y el lunes estoy de vuelta. Y la verdad es que estoy animado porque he vuelto de unos días y vengo con ganas de trabajar. Hoy fijaros que he hecho un trade y ya me olvido, o sea, no he hecho más. Y hasta luego. Vengo con ganas de trabajar, pero... Me han dado la opción de que sean dos semanas prácticamente casi consecutivas y pues la he aceptado. Sí, espero volver con unos kilitos de más, ese es mi objetivo. Mi operación verano es engordar, la operación verano de otra gente es adelgazar. Esto es el DAO, hasta que no tire el 3-3-2-8-7 todavía tranquilo para mí, ¿vale? He decidido que digo, en vez de adelgazar, digo, voy a buscar engordar. Venga, voy a hacer lo contrario. En vez de que estamos ahí preocupados, mi línea, mi línea, un yogur. Un yogur descafeinado. Mi línea, tal. Pues yo no, yo voy a ir a buscar una línea de trader agresivo. Cachopo y sidra. O sea, ese es el sistema. Esto es Alemania, que lo veo un pelín más débil que el resto de índices, pero todavía está bastante lejos hasta que haya pánico, o pueda haber un pánico. Yo creo que el 14.830 es una zona importante, pero los 15.270 también es una zona importante, ¿vale? La tendencia es alcista y siguen favoreciendo compras. A lo mejor City tumba esta zona, fallo de hacer máximos, ya está empezando a hacer un triángulo. Ojo, ¿vale? En el DAX sigue siendo uno de los índices más fuertes de toda Europa. El oro sí bajó. Claro que sí. ¡Ahí va! Cachis en la mar. ¡Joder! Pero ¿cómo he dicho? ¿Cómo he podido tener ese fallo, Oscar? Si es que estoy bobo. Me has pillado. Me habéis pillado, claro. Me he delatado, pero se me ha caído todo el equipo. Cachis en la mar. De verdad es que, claro, estoy a 20.000 cosas. Pensaba y digo... Eso es porque pensaba que os lo había dicho. No digas nada. Que a lo mejor la gente no se da cuenta. ¡Joder! ¡Qué fallo! ¡Qué fallo! Me he delatado, pero como un novato. ¡Vamos! Voy a quitar tu comentario para que no se vea. Voy a hacer censura en mi favor. Tax alemán. Mucho cuidado que puede estar distribuyendo, ¿eh? Me he delatado, pero vamos. O sea, ¿cómo he podido delatarme así? Bueno, mucha gente no sabrá lo que es eso. Estamos viendo un poquito de Europa. Y bueno, puede ser incluso eso. Que Europa caiga más o caiga antes que Estados Unidos o acelere la caída, ¿vale? Esto es el Reino Unido. Y todavía, bueno, le queda hasta los 7.000. Que no rompa los 7.000 todavía le queda espacio. Pero es verdad que aquí los índices americanos sí están haciendo nuevos máximos. Y de Europa no. Entonces. ¿Vale? Eso es un poquito... Puede delatar la debilidad de Europa, ¿vale? Yo también lo he pensado, dice Sándor. A ver, aquí en Madrid hay también muy buenos cachopos, ¿eh? Me habéis pillado con el carrito del helado, macho. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Cómo he podido tener ese fallo? Esto es el IBEX 3.500 que ya en 4 horas se está cambiando la serie. Y a mí me gusta para ventas mientras siga por debajo de los 8.000 o 9.50, ¿eh? ¡Ojo! Ojo, que está empezando a dar ya medio comportamiento, medio alegre, majista. 2 y 3 mínimos, máximos y mínimos descendentes, ¿vale? En el IBEX. Por debajo del 8.95, que es ese nivel. Me gusta para ventas. No os voy a engañar. Está empezando a cambiar la serie, ¿vale? ¡Uhú! Se puede animar el IBEX en venta, ¡ojo! Lleva varios días dando pistas. No digo que todavía hay que tener cuidado, ¿vale? Todavía. Pero interesante el IBEX. Italia aguanta muy bien. En el momento es igualcista. Francia todavía aguanta bastante bien. Buenas tardes, traders y maestros de Pontevedra. Ahora lloviendo como en invierno. Aquí también, Carlos, en Madrid, Tocayo. Está lloviendo hace un día gris. Que en parte se agradece. Hace 21 grados. Tormenta, bochorno un poquito. Porque ayer hacía 33. Y hoy 21. Está lloviendo. Ah, sí. Lo que os había dicho antes. Que me disculpéis también porque no tengo la cámara aquí, chicos. Y me da mucha rabia porque estoy justo sin la cámara hoy, ¿vale? Y me quería despedir con la cámara. Pero el lunes que viene, que ya estaré en la ofi, ahí ya sí que la tengo, ¿vale? Y ya estaré el lunes con la cámara. Que era lo que se me había olvidado deciros. Se me olvidé decirles algo. Y era eso. Simplemente. Que os pido disculpas por eso también. Pues, Tocayo, acabo justo de ver el Ibex, Carlos. Ja, ja, ja. Tranqui, no eres tan guapo. Dicen que ya lo sé. Por eso, para que os aguantéis con el cabezón que tengo. Para que aguantes. Así os quito algo de gráfico. El cabezón, os tapo. Sí, ya lo sé. Ya lo sé yo. Es porque veáis el cabezonazo. Sí, esta directriz está interesante. La verdad, Carlos. Tocayo. El monthly. Directriz bajista del Ibex. Yo estaba viendo, sobre todo en cuatro horas, que ya está empezando a hacer fallos. Y a hacernos los máximos. Eso me interesa. Voy a pasar un momentito a Asia, porque Europa ya está visto. Esto es el Nikkei japonés, en diario, que está aguantando muy, muy bien. Aunque está formulando un triángulo también de mucho tiempo. Y esto puede romper hacia abajo. Los 28.000 puntos, ¿vale? Si rompe los 28.000 puntos... Ufff. Y hay velocidad, ¿eh? Que luego, porque ya aún así, aunque lo haga, luego puede darse la vuelta. Pero los mínimos descendentes. Esto es el Nikkei japonés. Un día muy débil hoy. Muy conectado con Estados Unidos, ¿vale? Japón. Las empresas que compran y venden productos entre ellas. Estados Unidos y Japón. Tiene muchísimo trading. Y yo estoy bajista mientras estemos por debajo de los 28.500. Fijaros qué nivel, ¿eh? Os saco, ¿eh? Qué nivel, qué limpieza. Macho, no hay nada mejor que esto. El número casi redondo. Os lo estoy marcando. Es que, fíjate, eso es un nivelazo que alucinas. No os dais cuenta, pero eso es un nivel de locos. Vale, en el Nikkei 28.500, buena zona. Si da oportunidad y si continúa bajista, pues ya me marca un poquito directriz. Cuidado con esto, ¿vale? Porque eso es lo malo, que los índices están con esos bancos y con esa expansividad, esa expansión. Pero igualmente, debilidad. Voy a terminar un momento con la zona de Australia. Que veis que, de momento, sigue por encima de la zona del máximo. Darme un segundo. Rosalba, corazón, qué pena. Al menos has llegado para saludar, ¿vale? Te lo agradezco mucho. Estaba viendo el australiano. Australia, que es de los índices que más fuerte está, todavía aguanta. Por encima de los 7.195. Todavía está aguantando bastante bien, ¿vale? Entonces, no es de mis primeras opciones para vender. El australiano ASX, 200. Tenemos África, el índice del país de Sudáfrica. Uno de los países junto a Nigeria. Contra los que más dinero mueven de toda África, mueven muchísimo dinero. Sobre todo en exportaciones de temas mineros y vehículos también. También, parecido al Nikkei, máximos descendentes, puede querer bajar a cobrar, ¿no? En algún momento, por mucho que la FED... Es lo bueno de los mercados. Y es lo bueno que me gusta. Por mucho que la FED, que un banco central o lo que sea, que el mundo quiera parar algo, es que el mercado es más grande siempre. Que la FED, que los bancos, que todo. Es mucho más grande. Entonces, la psicología colectiva acaba ganando al final. Y, bueno, yo creo que esto lo ves. Llevas meses sin ganar dinero. Y hay gente que va a empezar a hacer take profit. Check-in, check-in, check-in. Quiero dinero, cash. Y esto puede caer. Podría caer, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Este es el índice de África. Poco más. Entonces, ahora, para terminar también con... Uf, el oro, joe. Qué rico ese corto del oro, ¿eh? Vaya delicia. Madre mía. Qué deliciosidad. No existe. Me estoy inventando las palabras. Sabéis que me gusta inventarme palabras. Pero fijaros esto, ¿eh? Madre mía. Qué bonito. Qué bonito, macho. Más bonito que esto... Para mí no hay nada, la verdad. Os lo digo, ¿eh? En cuanto al trading, obviamente. Fijaros mi entrada y el cierre. Ahora languidece. ¿Vale? No me tengo que enfadar por esto, ¿vale? Es importante. Yo he vendido ahí, ¿eh? Y he cerrado ahí. ¿Vale? Me voy mañana. Pero, fijaros. ¿Vale? Y aquí esto lo vamos a analizar la semana que viene. Este quizás pudiera haber sido el primer take profit serio. Porque es una venta de un nivel muy serio. Es un FIBO de diario. No es un FIBO intradía. Es un FIBO muy fuerte. Muy serio. Entonces, quizás debes de salir y cerrar en un FIBO del mismo calibre. Importante. Tener estrategias de dejar correr el precio. Eso es importante. Fijaros. Ahí yo sé de buena tinta que se va a cobrar. Es lógico. Fijaros con dos FIBOs. O sea, con dos FIBOs consigues esto. Que es lo más importante y lo mejor. Te montas en el tren en la parada y te vas a la parada 2. O sea, te estás montando en un tren de una parada a otra. De una manera realmente espectacular. Eso te lo da FIBO. Muchas cosas. Muchas cosas. Es increíble para mí la precisión que tiene. La precisión que tiene estos niveles. Cuando esperas el momento adecuado y una serie de cosas. Obviamente, claro. Entonces, bueno, para mí es algo precioso. Y para terminar, que es lo que estaba mirando. Que esto me indica que el oro fuerte, commodities en retroceso. Mientras sigamos por debajo de los 1800 en el oro. Y ahora el nivel más importante es el 1764. Como rompa ese nivel hacia abajo, el 1764. Ya sí que empieza a estar otra vez bajista fuerte el oro. ¿Vale? Claro, dice ese nivel lo tenía marcado. Por eso cerré mi compra. Muy bien, no hay ahí eso. Si estás en la zona, cierras tu compra y te das la vuelta. Y vendes. Lo puedes hacer. Entonces, tanto oro y plata, si empiezan a romper soportes, empezaré a estar mucho más bajista. Sobre todo porque coincide con la velocidad del dólar, que está fuerte. Y para terminar, el petróleo también me espera un retroceso. ¿Vale? Porque, joder, es que el petróleo está de locos. También de fuerza. Una fuerza increíble. Y ahora se está empezando a alejar. Diego, te seguí la del oro. ¿Cómo gozáis? Me alegro mucho, Diego. Pero varias cosas te quiero decir. No todo el monte es orégano. Es decir, me has seguido una. Has tenido la buena chanza, la buena fortuna de que la que me has seguido ha sido ganadora. Otros muchos días, si me sigues en otras, voy a perder dinero. Te aviso, ¿vale? Te aviso ya. No voy a perder dinero en otras. En algunas ganaré y en otras perdé dinero. Entonces, te pido, por favor, que intentes razonar los motivos de las entradas, la lógica. Es decir, que aprendas a pescar, ¿vale? Por ti mismo. Que me quieras seguir en un trade no tiene nada de malo, no pasa nada. Es normal, no tiene ningún problema. Pero, busca siempre tu caña de pescar. ¿Vale, Diego? Y me alegro mucho que te haya salido genial ese trade, que has hecho algunos pipitos y aprender la señal. Pero ten en cuenta que si me sigues en otras, ya te aviso que hay otras que voy a perder. Ya te aviso. ¿Vale, Diego? Y me alegro mucho. Y, oye, gracias por comentar y por estar aquí. Es un verdadero placer. Me siento muy feliz. Y controlar el riesgo, ¿vale? Porque yo pierdo trades como cualquier otro, ¿eh? Bueno, pues esto es el petróleo. Mientras siga por debajo de los 75-50 puntos, yo estoy bajista. Por lo menos hasta la zona de los 60-68. ¿Vale? Atentos. Un retroceso del petróleo me parece también interesante. Dicho esto, chicos y chicas, voy a tener que cerrar ya. Porque ya hemos visto la mayoría de instrumentos importantes. Muy bonito el oro. Una alegría irnos en positivo. Terminar la semana en positivo. Vamos a ver. Vamos, para mí que es martes y mañana no estoy. Os voy a ver el lunes que viene. La revisión general del mercado. Como siempre, estaré con vosotros el lunes 12 de julio. ¿Vale? No os olvidéis. Mañana no hay que... Mañana está Sebas en horario de Colombia, en horario latinoamericano. Sebastián. Y luego jueves y viernes no habrá directos. ¿Vale? En TICME. Los aviso. Hasta el lunes. ¿Vale? Carlos dice, hoy Goldman Sachs ha anunciado objetivo del barril de petróleo 80 dólares. Dice, ya sabéis, venta, 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 venta. Es un buen indicador, hacer lo contrario que Goldman. Bien visto. Gracias Rafael, gracias Edgar, gracias a todos. Es un verdadero placer. Nos vemos el lunes que viene con más contenido, más trading, más pips, psicología, mercados, de todo. ¿Vale? Voy a desconectar unos días, chicos, que lo necesito. Me acordaré de vosotros, pensaré en sesiones, qué vamos a hacer, pensar en cosas nuevas, sesiones, en ideas, temas, que queráis que miremos, para la semana que viene. Y nada, chicuelos y chicuelas, un verdadero placer estar aquí. Es que no me quiero ir, pero es que me tengo que ir. Qué placerazo. Diego, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Edgar, Carlos, Luis, Kiko. A todos, mis queridísimos, Noé, Rosalba, gracias por pasarte a saludar. Eduardo, Mateo, Tito, etcétera. Gracias por pasaros, chicuelos. Seguimos el lunes con más contenido, pero no mejor, porque es imposible. Aquí, con mi queridísima familia trader, Tito Charlie, un servidor. Y, por supuesto, TICMIL. Hasta el lunes. Un beso y un abrazo fuerte a todos. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.